Yo se lo voy a romper, yo se lo voy a romper Yo se lo voy a romper, yo se lo voy a romper Yo quiero compartir mi salvación, solo quiero que seamos tú y yo Que me hizo la vista en tu calor, que quiero solo mira y solo yo Oye, ¿dónde está la chica? ¿dónde está la chica? Yo quiero todo cantando, que se ve Ella quiere un pedazón y yo le digo que no, que no, que no, que se lo voy a romper Ella quiere un pedazón y yo no puedo romper mi corazón que se lo voy a romper Yo no puedo romper mi salvación, yo le digo que no, que no, que no, que no, que no Yo quiero Santiago, porque cuando dice ella quiere un pedazo, yo me digo, que se lo doy. Oye, oye, oye. Ella quiere un pedazo, yo no puedo romper mi corazón, que se lo doy un tenor cuando. Oye, mucho, yo me voy. Cante. Dice, yo quiero un traje, como tú me gusta, por favor, quiero mirarte todo mi corazón, que se lo doy un pedazo, menos el caso, quiero ser tuyo, pero no me lo doy un pedazo. Cante. Vamos a swing, hombre. Para que lo bailes, para que lo gocen. Oye, ¿dónde está la mujer de soltero? Cante, ¿eh? Cante, ¿eh? Listo. Ok, 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 ok. Mira, mira que fácil es esto. Yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahora. Las mujeres para acá, para acá. Vamos, 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 vamos. Ahí viene. Mira, mira. Santiago. Hay que cantar duro, como Dios manda. Dale, vamos allá. Dice, dale, mira. Un pedacito, no. Un pedacito. Un pedacito, no. Oye, pero ¿cómo lo quieres? Entero. 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 Ok, 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 ok. La gente por atrás. Hay que decir que no. Y entero, ¿vale? Bien sencillo. Vamos allá. Vamos allá. Orquestas. Puntos de acá. Con cariño de corazón. Vamos allá, dice. Un pedacito, no. Un pedacito, no. Un pedacito. Voy a hacer todo lo que eres. Entero. 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 ¡Me gusta! ¡Me gusta! Oye, y los que se sientan, gallegos de corazón, que me levanten la mano. ¡Atencha, cha, cha, cha! Oye, que me explico. ¡Atencha, panora, panora! No puedo romper mi corazón, no lo puedo romper, se lo doy entero No puedo romper mi corazón, no lo puedo romper, se lo doy entero Ella quiere un pedazón, y yo le digo que no, que no, que no, que se lo doy entero No puedo romper mi corazón, no lo puedo romper, se lo doy entero No lo puedo romper, se lo doy entero ¡Rico! ¡Eso aplauso!